El Chivo Y comienza la pelea No hay animal como el Chivo Que sepa jugar floretes Por lejos que esté la Chiva Salta el Chivo y de repente Si la Chiva se arrepiente La cosa se pone fea Porque el Chivo va de frente Y comienza la pelea Chivo floretes con su juguete Y si la Chiva se arrepiente El Chivito va de frente Chivo floretes con su juguete El Chivo brinca que brinca El Chivo quiere filete Chivo floretes con su juguete Chivito mira ven pa'ca Que mi Chiva ya quiere bailar Chivo floretes con su juguete Ay Chivo floretes con su juguete Chivo floretes con su juguete No hay animal como el Chivo No hay animal como el Chivo Que sepa jugar floretes Chivo floretes con su juguete Ay Chivo floretes con su juguete Chivo floretes con su juguete Y si la Chiva se arrepiente El Chivito va de frente Chivo floretes con su juguete Chivo 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 Con su juguete Chivo 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 Y que es lo que quiere el Chivo Ese Chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar Chivo floreste con su juguete Ay ese chivo es muy mañoso y la chiva es un paquete Chivo floreste con su juguete Y si la chiva se arrepiente el chivito va de frente Chivo floreste con su juguete Que no, no, no le digan nada si mi chivo ya quiere gozar Chivo floreste con su juguete Chivo floreste con su paquete ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete